En episodios desconocidos de la historia, hoy recordamos una ocasión en la que el bien entrenado ejército australiano no pudo salir victorioso de una batalla que creía tener ganada incluso antes de comenzarla. Nos referimos a la Gran Guerra Emu. En la primavera de 1932, el mayor Mérdiz, comandante del séptimo batallón de artillería del real ejército australiano, recibió una orden tan curiosa que si no hubiese sido porque llevaba la firma de Sir George Pierce, ministro de defensa, habría creído que se trataba de una broma. La orden estipulaba que Mérdiz había de seleccionar a dos de sus mejores tiradores, armarlos con ametralladoras y 10.000 balas e ir a combatir a un remoto área de Australia occidental. El lugar, decía la orden, estaba siendo atacado. El enemigo, una bandada de 20.000 emus con un apetito destructivo. Se suponía que este era un tiempo de paz. La Primera Guerra Mundial había acabado y los soldados australianos habían regresado a casa con ganas de rehacer sus vidas. El problema es que no había muchos trabajos disponibles. Intentando contribuir al bienestar de estos soldados, el gobierno les ofreció tierras en un plan de que cambiasen sus espadas por arados. Más de 5.000 veteranos se apuntaron a reiniciar sus vidas como granjeros cultivando trigo. Fueron unos inicios duros, la tierra no era buena, la lluvia escasa y la gran depresión de 1929 había hecho caer en picado el precio del trigo. Además, las granjas estaban en territorio emu y a los emus les encanta el trigo. Durante años, los emus habían sido tratados como tú y yo podríamos creer que se pueden controlar unos pájaros. Cuatro tiros de escopeta aquí y allá para asustarles y que no vuelvan. Pero cuando en aquella primavera del año 1932 los ex soldados supieron de una manada de 20.000 emus avanzando hacia sus granjas, debieron sentirse como estar tras las líneas enemigas. Pidieron ayuda al gobierno y entonces fue cuando el comandante Mérdiz recibió la orden. La batalla comenzó al despuntar el alba del día 2 de noviembre. Sí, primavera, en Australia. Al amparo de la noche, Mérdiz y sus hombres se habían apostado con sus ametralladoras Lewis cerca de un estanque donde un grupo numeroso de emus acudirían a beber. Asumían que sería una victoria fácil. Capaces de disparar hasta 500 balas por minuto, las ametralladoras Lewis eran de las armas más temidas de la época. Con los primeros rayos del sol, los emus se agruparon en torno al estanque. Mérdiz dio la orden de disparar. Pero tan pronto los emus oyeron el primer tiro, se dispersaron en todas direcciones. El comandante y sus hombres pasaron el día intentando engatusar a los emus de regreso, sin mucho resultado. Los emus no son tontos. El primer día de batalla dejó un saldo de nueve emus muertos. Se necesitaba un nuevo plan de ataque. Mérdiz y sus hombres atornillaron las ametralladoras al techo de un camión y se lanzaron contra las líneas enemigas. Pero los emus iban más rápidos que el camión, que además iba botando sobre el terreno haciendo imposible el disparar con puntería. No sólo era la rapidez de los emus, había algo más. Los pájaros parecían estar a prueba de balas. Munición que hubiese acabado con docenas de hombres en las trincheras de Europa parecía no tener efecto en los emus. Un emu recibió seis disparos antes de correr fuera del alcance de las ametralladoras, malhumorado pero sin problemas. Durante todo un mes, Mérdiz y sus hombres estuvieron persiguiendo emus antes de dar por finalizada la misión como un fracaso. Reconociendo la derrota, el comandante Mérdiz elogió a su enemigo diciendo que, como el ejército tuviese la capacidad de aguantar las balas que tenían los emus, podrían enfrentarse a cualquier armada del mundo. Cuando el informe de esta misión llegó al parlamento australiano, 986 emus habían perdido la vida y 10.000 balas yacían por las llanuras de Australia Occidental, en lo que algunos consideran debe de ser el peor ratio balas víctimas de la historia militar. Se discutió entonces si esta misión debía ser considerada como una campaña militar y cuando un parlamentario sugirió la posibilidad de darle una medalla al comandante Mérdiz, otro remarcó que quienes merecían la medalla eran los emus. En años posteriores, los ex soldados granjeros de Australia Occidental volvieron a solicitar repetidamente la ayuda del ejército para exterminar emus, pero el ejército nunca volvió a responder a esa llamada. Ocurrió en la primavera australiana de 1932 y aquí, en Australia, el acontecimiento se conoce como la gran guerra emus.